Lento para el comentario del blog Lento pero seguro en la política de Raúl Castro Las conversaciones son días más Son las 6.40 de la mañana Y en su rutina no les cuida los detalles Estamos en la hora de leer Un día 21 Vamos a grabar un público de cama Hola Buenas tardes La creación de una mesa Que no puede pasar de mayor La mayoría tiene que estar Y esa mesa Tiene el reto Tiene el reto Tiene el reto Tiene el reto Para crear la ley Que digamos Que prepararía Tiene el reto 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 Un momento que es muy importante impulsar un diario comité religioso para terminar con la violencia en el Medio Oriente. La ocupación hay en Río Rejaneiro por el incremento de la violencia en las favelas a un año de que se desarrollen ahí los pueblos científicos en ese lugar. La ocupación de la violencia en el Medio Oriente, la violencia en las favelas a un par de la sede del comité organizador del evento de colectivo, se fueron quemados por cerca de 100 habitantes en la favela y aconsejados por la muerte de los jóvenes. La violencia en el Medio Oriente, 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 la violencia en el Medio Oriente. La violencia en el Medio Oriente, la violencia en el Medio Oriente, la violencia en las favelas a un año. La violencia en las favelas a un año de Chloe Oriente, la violencia y Acaben, una violencia en la favela y aconsejones en las favelas a la violencia en la favela. Sobreo es el 빼pado de la violencia, aconsejado por el régimen y aconsejado por, Pero de repente estaba jugando contigo y como que se acordaba de él. Sí, la verdad es que, ya, no ha sido muy bueno ser a uno de esos, pero vivía a cruzar la calle, así que nosotros lo quedábamos mirando, si se iba para la casa o si iba para otro lado. No, 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 no. Porque están dejando a un ciudadano votado en la casa. No sé cómo se lo haría, pero ustedes lo tienen que llevar y dejarlo en su casa. Y no mirar el nombre, no, no. Entonces, mirar la hora, ya no tiene un papel, me dio a anotarle el nombre y la hora. Bueno, mi hijo, hermano, a el Iablo Castillo, el compañero empty. Claro, lo echaron arriba en la cuta y se lo llevaron. Los tro grioteros picharam en nada, con ella. ¿Verdad, me dio? Porque un counterparts así se puede sentir a su lado, a desesperarse y a la carriera. Y los recharon algo con ella. Que no sabemos dónde quédense, a quién están los brechen. Para eso tienen GPS. 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 para eso tienen GPS.